Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. Feliz cumpleaños. Las cosas tienen un orden. Es lo que hacemos aquí. Mantener el orden. El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada. Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo, se me daba bien. Lo sé. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. Brindemos por un futuro que por fin sale a la luz. Tráemelo. Saben que estás aquí. Siempre te lo he dicho. Eres especial. Tu historia todavía no ha terminado. Aún falta una página. Clas picero. ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he dicho? ¡Sé asustado, ¿te lo he dicho? No, no, no.